Elena Frías en la ciudad de Monteros. Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Buenas tardes, Celia, Laura y a todos los televidentes de América Tucumán. Todo pasa. Efectivamente, estamos acá en la terminal de Monteros. Como novedad, en el inicio de esta semana, los tucumanos nos enteramos de este nuevo aumento en lo que es la tarifa del boleto urbano, como así también de los taxis. Esto, por supuesto, ha generado la incertidumbre, el interrogante por parte de la gente del interior. ¿Qué va a pasar con el boleto interurbano para aquellos que recorren la provincia, ya sea para trabajar o para realizar algún tipo de trámite, para distenderse o para lo que fuera? Estamos acá, hemos ya recorrido algunas de las oficinas, chicas. Les quiero comentar que, por ejemplo, la empresa Exprebus no ha aumentado todavía su precio. Hay una caravana acá, me voy a alejar un poco. Hay un festejo acá. Bueno, la empresa Exprebus no ha actualizado aún el valor de sus tarifas. Sí lo ha hecho, por ejemplo, la empresa Monteros Bus y la empresa Santa Lucía. Así es la información que nos ha brindado desde este lugar. Por ejemplo, el boleto de Monteros a Santa Lucía pasó de 130 a 160 pesos. Como así también de la empresa Monteros Bus, de Monteros a Simoca, también de 130 a 160 pesos. Bueno, hay un colectivo ahí que llegó con chicos que vienen de viajes de egresados. Ahí mostramos un poco el panorama. Qué lindo, Monteros. Estuvimos charlando con la gente y también justo salió recién el móvil, justo acá en Monteros Bus, salió recién el móvil. Entonces quedó un poco despoblada esta zona, pero aún quedan personas esperando para subir lo que es el colectivo de Santa Lucía, que está ahí a punto de salir. Tremendo. Hablá con la gente, se deben estar preparando también los monterizos para el partido de la selección, mañana. Me imagino, me imagino que si, a ver, vamos a charlar con este joven. Hola, ¿cómo estás? Estamos en vivo para América. ¿Hacia dónde viajas? No, no quiere hablar. No se animó acá. No se animó, está tímido el muchacho. Vamos por acá a hablar con estas chicas. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Hacia dónde viajas? Bueno, las chicas están con timidez. Bueno, están con miedo las chicas. Recién estaba llenísimo esto y bueno, llegaron las líneas de Prebus, de Monteros Bus y bueno, salió, por supuesto, la gente hacia un destino. Hay un colectivo que llegó con egresados, así que hay todo un festejo, hay una caravana. Bueno, de esta manera vamos brindando adelantos de la información, los vamos a mantener al tanto. Desde la empresa Exprebus, en la boletería, me comentaron que aún no tiene novedades, pero que al parecer sí va a aumentar posiblemente la próxima semana. Así que atención a la gente que utiliza esta línea. Va a haber novedades recién la semana que viene respecto de la actualización de los precios, ¿no? Claro. Bueno, perfecto. Elena, muchísimas gracias por tu tiempo. La temperatura ahí, acá estamos nosotros con 25 grados. Ah, lechosa. Según el cielo algo nublado en la zona, ¿no? No, acá está soleado, despejado, bueno, parcialmente, digamos. Claro. Si hay unas nubes ahí, parece que enseguida se va a nublar y estamos con 38 grados arriba. O menos. Acá estamos con 25. Bastante, bastante calor. Qué envidia, chicas. Sí. Quema el pavimento acá. Así es. Y bueno, pero bueno, es el verano tucumano el que nos estamos ya acostumbrados, porque estuvimos viendo que hacia Maicha estuvo lloviendo, así que... Sí, sí, con granizo. Muy bien. Muy bien, Elena, no quiero terminar tu móvil sin felicitarte porque hoy, 29 de noviembre, es el Día del Politólogo. Aprovechamos y saludamos a todos los politólogos, en especial a Elena, que muy pronto se va a recibir. Es un homenaje a todos los graduados de las ciencias políticas. Y casi más en estos tiempos que necesitamos que nos salgan excelentes lecturas en la democracia y, por supuesto, en la política. Un besito desde acá, de parte de Celia y de Quien Te Hablo y todo el equipo de Todo Pasa. Muchísimas gracias. Es un incentivo, así que nos vamos a apurar para que se pueda dar rápido ese título. Gracias.